En medio de combates en la zona rural de Bugalagrande, norte del Valle del Cauca, fue abatido alias Alex, segundo cabecilla al mando de la compañía Dan Izquierdo de las disidencias de las FARC. Alias Damián, mano derecha de Alex, fue capturado en esta operación. Según investigaciones, el abatido llevaba cerca de cinco años en la organización, siendo el encargado de ordenar los ataques a la fuerza pública y el hostigamiento a las estaciones de policía de Sevilla y San Pedro. De igual forma, era señalado por el atentado en zona rural de Tuluá, donde resultaron heridos cuatro militares y un policía durante el mes de marzo. Asimismo, sería el presunto autor intelectual del asesinato en septiembre del año pasado del subteniente Cristian Calderón en Sevilla. Durante la operación, se logró incautar dos fusiles, cuatro granadas, una pistola, abundante munición, uniformes del grupo disidente y dinero en efectivo. Este sujeto y su importancia es porque participó en recientes acciones en el año 2021, como la emboscada de un policía y cuatro militares en la zona rural de Tuluá. En mayo y noviembre del año anterior, participó en el hostigamiento de la policía de San Pedro y Corregimiento de San Antonio en Sevilla, dos estaciones que hostigaron el año anterior en ese sector. Participó en el asesinato del subteniente Cristian Calderón, que en paz descanse, del batallón ingeniero número 3 Codazzi, en la zona rural de Sevilla. Y en diciembre se dio la fuga en el combate realizado contra esta estructura, donde tropas de la tercera brigada neutralizan alias Kevin. Este sujeto resulta herido y se dio la fuga en ese combate. Con esto damos un parte importante al pueblo de Valle del Cauca, a toda la sociedad vallecaucana, neutralizando un sujeto que estaba haciéndole daño, que estaba causando extorsión, que estaba causando secuestro, que estaba causando desplazamientos forzados, que estaba causando todos esos fenómenos criminales que están en torno a este mal que nos aqueja por parte de esas estructuras.